Pep Guardiola ha dicho que está contento con la actual plantilla del Manchester City pero rechazaría la oportunidad de sumar a Lionel Messi. El argentino estaría molesto con la directiva tras la salida de Neymar hacia el PSG. Parece improbable pero no imposible, de acuerdo con el Mirar, medio que reporta que el City se reunió con representantes de Messi para discutir la posibilidad de sumar a la estrella argentina a la Premier League. Indicaron que tales pláticas se llevaron a cabo la semana pasada ante la molestia de Messi por el estado en que se encuentra la plantilla del Barcelona tras la partida de Neymar al Paris Saint-Germain. A pesar que el sudamericano llegó a un acuerdo para un nuevo contrato durante el verano, el mismo todavía no se firma y el rotativo británico señala que el interés del City sigue en pie y estarían listos para pagar los 300 millones de euros de la cláusula de rescisión si la oportunidad se presenta. Citan fuentes del Barcelona señalando que Messi está considerando seriamente irse del club.